Hola, hola, buenos días. Espero que todos estén bien. Gracias por acudir a esta cita. Señores, yo me siento sumamente contento, sumamente feliz, porque hoy se va a tratar dos temas que en lo personal a mí me apasiona mucho, que es la continuidad de negocio y la informática forense. Y qué bueno que este taller esté dirigido a personas así como nosotros, puesto que los ISO y los CTO comúnmente estamos orientados a implementar, implementar, implementar controles. Pero obviamos que aunque esos riesgos estén bajo, los riesgos aceptables, estos riesgos en algún momento pueden materializarse. La actitud hacia estos riesgos también debe de cambiarnos. O sea, ya no es y si, y si nos atacan. Ahora el concepto debe ser cuándo nos ataquen, qué tan preparados nosotros vamos a estar para cuando nos ataquen. Gracias. Gracias.